Bienvenidos a Ciudad Trendy. En esta ocasión nos dirigimos hacia una joya caribeña conocida no solo por su belleza, sino por la adrenalina que provoca. Mau Beach, la playa más peligrosa del mundo. Desde aterrizajes aéreos espectaculares hasta olas que desafían la gravedad. La playa Majo es una playa del mar caribe ubicada cerca de San Martín en el territorio de San Martín. La misma es conocida a nivel mundial por estar ubicada cerca del aeropuerto internacional Princesa Juliana, lo cual la ha convertido como la más peligrosa del mundo, dada la proximidad con la que los aviones vuelan muy debajo de esta playa. Las personas visitan este lugar mayormente para el avistamiento de aviones. La playa Majo es uno de los pocos lugares en donde se puede apreciar con precisión cómo los aviones realizan toda su trayectoria de vuelo a las afueras del final de la pista. La observación de aviones que circula en este lugar es tan reconocida que los horarios de llegadas y salidas diarias de las aerolíneas son expuestos en una tabla en la mayoría de bares y restaurantes en la playa, y el Sunset Bar & Grill posee un comunicador en su zona exterior en donde se transmiten las emisiones de radio entre los pilotos y la torre de control del aeropuerto. Aparte de esta actividad, no es recomendado entrar en el agua de la playa o encontrarse muy cerca de la misma. Esto se debe a que por muchos años han ocurrido varios accidentes con respecto al aterrizaje y despegue de los aviones en donde han salido heridos e incluso muertos por las ráfagas de aire que salen por las turbinas de los aviones. Por esta razón, la playa Majo es considerada como la más peligrosa de todas. En lo que respecta a la flora de la playa, la misma está constituida en su gran mayoría por palmeras y cactus, mientras que en las partes montañosas de su interior se pueden apreciar desde pequeños bosques. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuevo contenido. Además, comparte con nosotros en los comentarios si has tenido experiencias con lugares extraordinarios. Nos vemos hasta la próxima. Chau! Chau! Gracias por ver el video.